Junio el 30 de 2017, las 9 y 35 a.m. la autopista interestatal 405 de California cerca de Los Ángeles. Mientras los viajeros batallan contra el tráfico en horas pico, el control de tránsito aéreo en el cercano aeropuerto John Wayne. Recibe una llamada de auxilio. CCTV captura el momento en que un avión ligero pierde el control, se sumerge en el tráfico y explota. Controladores y servicios de emergencia se apresuraron al lugar. Es una carrera contra el tiempo para evacuar al piloto, a los pasajeros y a cualquier automovilista que pueda quedar atrapado en los restos en llamas. Entonces, ¿qué causó el espectacular choque en la 405? ¿Qué causó el espectacular choque en la 405? Anteriormente, el esposo y la esposa Frank y Hannan Pisano partieron del aeropuerto John Wayne del condado de Orange en una hélice gemela Cessna 310R con destino a Arizona. Pero apenas segundos después del despegue, Frank pierde potencia en su motor del lado derecho y decide que debe volver rápido a la pista. Encima de una autopista empacada y cargada con 200 galones de combustible. Ya no son solo las vidas de él y Hannan en peligro. Inmediatamente declararás un mayday si es un problema grave. Entonces todos en esa frecuencia, incluido el control de tránsito aéreo, saben que tienes un problema. El giro a la derecha hacia el aeropuerto se queda corto y su avión golpea el vientre primero hacia la autopista. Un avión al despegar es como una bomba voladora. Combustible para aviones es el líquido a base de petróleo de combustión limpia que se utiliza para alimentar la turbina en motores a reacción y aviones turbohélice. El combustible para aviones es como el combustible diésel de muy, muy alta calidad. El combustible no es particularmente inflamable. Se necesita bastante calor para poder hacer que el combustible de los aviones se encienda. A pesar de que se enciende a 210 grados Celsius, en un accidente aéreo el calor generado al impactar con la autopista es más que suficiente para crear una bola de fuego. Esto parece un accidente no sobrevivible. Cuando lo miras, el avión estaba en llamas, se acercaba al suelo con bastante rapidez. Habría daños masivos por impacto en la aeronave y la gente a bordo. Una falla mecánica en pleno vuelo como la falla del motor que inhabilitó el Cessna de Frank es tanto peligro para los que están en tierra como los del avión. A pesar de la carnicería, esta historia tiene un resultado sorprendente. Solo un vehículo es impactado por el avión y, increíblemente, nadie en la autopista está herido. Si bien tanto Frank como Hannan Pizano sufren fractura de huesos, ninguno sufre quemaduras. Incendio incineró la mitad de la aeronave pero dejó intactos a los pasajeros. Los lugareños pasarían a describir el incidente como el milagro en el 405.